¿Qué es lo que tengo hoy? Lo más grande. Entramos todos, ¿eh? ¿Estamos pronto? Sí. No te olvides del pago si te vas pa' la ciudad. Cuánto más lejos te vaya, más te tienes que acordar. Cierto que hay muchas cosas que se pueden olvidar, pero algunas son olvidos y otras son cosas no más. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Hoy cumpliría 85 años el maestro Alfredo Zitarrosa. ¿Saben a qué edad se nos fue? A los 52 años. ¡Qué joven! Gran maestro, gran maestro. Muchas gracias por toda esa música, por su voz, por su sentimiento, maestro. Monte, hoy va a estar invitado uno de sus guitarristas que lo acompañó. ¿Quién de ellos, Julio? Eduardo Toto Méndez. El Toto. Y Julio Corrales, que trabajó acá toda la vida, ¿no? Julio Corrales, gran guitarrista de Zitarrosa también. Le mandamos un saludo grande. Bueno, vamos a los temas de hoy. Che, ¿vos sabés que salí a repasar la noticia? Me agarraron los mosquitos, pero me dejaron ardiendo todo el cuerpo. Me dejaron... ¡Eh, ahora! Ahí, a la puerta. Usted tiene sangre dulce. Claro, capaz que es porque es muy dulce. Claro, eso puede ser, pero también es raro, porque antes los mosquitos trabajaban después de las 7 de la tarde. Ahora trabajan todo el... Para mí no son mosquitos uruguayos, son de otro lado, vienen de otro lado, porque te trabajan todo el día. Con la pandemia les cambió, claro. Les cambió. La dinámica. Les cambió. Ah, les quiero contar también que el 26 de marzo voy a estar festejando mi cumpleaños en La Soleada, en El Pinar. ¡Qué lindo! ¡Acuando para el año! ¡Qué lindo! 26 y 27 de marzo, los dos días seguidos voy a festejando. ¡Ah, fíjate! ¡No se puede creer! ¡No para! Y este sábado voy a estar, ¿saben dónde? ¿Sábado 13 de marzo? Voy a estar entre las piedras y la paz, un boliche que se llama la Quinta Beer. La Quinta... ¡Bear! ¡Bear! Quiere decir cerveza en francés. Diga... Diga... Diga Harry... Diga Harry... Harry Potter. Harry Potter. Y ahora lo que iba a decir a continuación. Quinta Beer. ¡Ah! ¡Ah! Te sitúa, te sitúa. Claro, claro. Este, bueno... Eh... Nada. Voy a estar ahí, así que... Tengo noticias, pero no sabes lo que... ¿Qué? Yo no chorreo noticias hoy. ¡Ah! ¡Ah! No puedo más ya. Mirá esta. Bueno, siempre chorrea noticias. Siempre chorreo grasa, pero... Cancillería abre investigación administrativa por compra de 10 engrampadoras... Cuando no son las milanesas... ¡Cuatro mil dólares! ¡Monte, cuando no son las milanesas las engrampado! ¡No! ¡Bustillo está... Pero esas son las que no se te pegan los ganchitos. ¡No! Y fui a averiguar cuántas salían los ganchos. ¿Cuánto? Tres mil pesos. No, no. ¿Cada gancho? No, te viene a cinco la caja. Ah, pagas de cinco. Bueno, Concillería busca acladecer lo ocurrido, determinar si hubo existencias de hechos irregulares o ilícitos, ¿no? Y definir responsabilidades. Pero como decía, como decía, este... Claro, Bustillo, ayer la milanesa, hoy los ganchitos, ¿eh? ¿Para mí qué te vieron la cara? Porque te cubran cualquier cosa, Bustillo. Dice que son unas engrampadoras especiales para muchas hojas que son... Claro. No, pero son eléctricas. No, es que es una engrampadora... ¿Sabés lo que debe pagar de Lu eso, no? Si son eléctricas... Y además son alemanas, no son de esas berretas de la china que después... En vez de, yo qué sé, la china te compraba y en vez de grampa te tira alfiler de gancho, ¿viste cómo son los chifas? No, no es caro, porque lo despiertás en rendimiento. En Mercado Libre, una distribuidora nacional ofrece las mismas engrampadoras de la misma marca, el mismo modelo, a 1.906 pesos. Casi diez veces menos que el precio pagado por Cancillería. No tiene la misma garantía ese, porque Edu tiene engrampadora de 4.000 dólares en la casa. Porque a él le gusta mucho engrampar. ¿Sí? Sí, a veces sí. Y este... Sí, es que no quise decirlo. Bueno, es obvio que en esta compra de engrampadoras hay varios que van prendidos. Y en el almuerzo de ayer de la milanesa de 34.000 pesos, también se ve que había alguien que mordía. Hoy me levanté y, bueno, el nene se iba para la escuela. Y le pregunté, ¿qué querés ser cuando seas grande, mi amor? Es vendedor de engrampadoras. Diputado Andújar dijo, hay gente que no la está pasando bien por la pandemia. Es una luz este muchacho, ¿eh? No, no habrá una estatuilla, digo, para darle o... No, ¿cómo se dio cuenta? Lo que es ser político, ¿entendés? El diputado tiene eso, vio. Tienen ese olfato, que nosotros, claro, como vimos una burbuja, vivimos el choque en Carrasco, el coco en el Prado, Atahualpa, piscina, todo. Muchas veces no nos enteramos de lo que pasa. Está aislado, está aislado. Ustedes no sé dónde viven, por eso no los ataño. Pero sé del nivel nuestro, sí sé. Bueno, seis senadores de la coalición de gobierno están en cuarentena a la espera del test diagnóstico del coronavirus. La Cámara de Senadores suspendió todas las comisiones parlamentarias de esta semana. Así que agárrense, se va a notar eso en el día a día. No, lo que me llama la atención es que son todos de la coalición y ninguno del frente. Para mí que fueron los del frente que les pasaban y les tosían. Se subían al ascensor, ponían todo junto y de ahí sí. Discúlpenme, es el cigarrillo. Están en cuarentena los senadores blancos. Gustavo Penadez, Jorge Gandini, Graciela Bianchi, que cuando le dijeron que tenía que hacer cuarentena, dijo, perdón. Amin Nifuri. ¿Qué es? En japonés también era. Y el senador Guido Manini Ríos. Le van a mandar un saludo, que se recuperen pronto, ¿verdad? Y lo que me preocupa es un poco la Manini, no, la señora, Irene. Se vacunó ayer. Sí, pero imaginate aguantar 14 días ahora a Manini en la casa. ¿Vos sabés lo que es? Y a Graciela Bianchi ni te digo. Pobre Irene, ¿sabés lo que es ser 14 días ahí? Imaginate a Guido. ¿Y cómo sería? ¿Cómo debe ser ahí en cuarentena? Irene, tráeme el termómetro. Y ahí le trae el termómetro, se controla. ¿Y cómo estás? Por suerte, se acabó la fiebre. Y los hijos también me dan cierta pena. Imaginate estar ahí agitando, escuchando música. Hagan el favor de sacar ese disco de No te va a gustar que me broto. Irene, tampoco toques el piano que me está dejando los oídos como una palacana. Viste que Irene toca el piano. Muy lindo, ¿no? Toca lindo, ¿no? ¿La han escuchado? No, no. Está. Bueno, un saludo y que se recupere, que se recupere en todo. Que lo necesitamos ahí, en el puesto de trabajo, todos los días. Bueno, Edison Cavani. Edison Cavani. Su padre confirmó que le gustaría jugar en Boca dentro de pocos meses. Al padre. ¿Al padre? Al padre. No, acá vale. Finalizar su vínculo con el Manchester, el vínculo. Y suena que cada vez con más fuerza, los medios argentinos están diciendo que se va a Boca. Luis Cavani, el padre del goleador uruguayo, dijo que hay un 60% de posibilidades que vaya a Boca. ¿Pero cómo hace tan preciso el porcentaje que 60%? ¿Para qué maneja la carrera de él? No sé, estará mal. ¿Para mí qué es lo que quiere pedir de aumento y tira el 60%? Está un poquito más que encaminado. Ahí va. Ojo que hay que ver también. Porque Cavani no dijo nada de esto, nunca dijo nada a Cavani. Capaz que se lo dijo al padre en confianza y al padre se le fue la Boca. ¡Ah, muy bien! Porque va a Boca, después se los mando por medio. Es excelente. Es excelente. Lanzan ropa interior auto limpiante. ¿Cómo vamos? Ropa interior auto limpiante. ¡Qué bueno! Se puede usar durante semanas sin que apeste. ¡Ay, no! No, amor. Sí, una empresa estadounidense ha creado lo que se llama la ropa interior más limpia del mundo. Una innovadora prenda interior auto limpiante que se puede usar a diario durante semanas, incluso meses. ¡No! Sin que huela mal. ¡No, no, no! La marca, ¿sabés cuál debe ser, no? ¿Cuál? Suzuki. ¡Ah! Este, no. Esto me parece increíble porque yo sí hago lo que hacemos todos los varones, no sé, pero... Que usás el calzoncillo, una semana... ¡No, Montes! ¿Cómo una semana? No, pero lo das vuelta. ¡Ay, no! ¡Qué cochino, Montes! Una semana. ¿Es un día de cada lado? No, dos semanas, pero dándolo vuelta, Edu. No, no se hace. Pero tíreme esa data. ¿Es un día de cada lado o son tres días del mismo? No, una semana y una semana. ¡Ay, por favor! No sean chanchos. No te la vas con Alba, te bañas con el puesto y ya quedará. Que es el método que hace Pablo. Se baña con él. Él usa slip. Pablo usa slip todavía. ¿Todavía? De la generación de... Este... Bueno, no, en serio, yo tengo los autolimpiantes, me los compré por... ¡Ay, Montes! ¿Pero cómo se autolimpia? Pablo usa con el elefantito también. ¿Pero por qué? ¿No se puede limpiar? Es que Lola es muy de pedirle el elefantito. Bueno, bueno. Montes, ¿pero no puede limpiarse el calzoncillo más seguido? Sí. No, pero ahora solucioné, Cuca, porque... No, la barga es la mamá. Ya tengo el... Compré el autolimpiante, lo compré por Internet. ¡Ay, Montes! Pero eso, pero ¿por qué? Es muy achanchado el autolimpiante. No, no está bueno. ¿Pero cuál es ese autolimpia? Claro, no sé lo que nos dice. Por Internet. ¿Hay algún cablecito? ¿Usted aprieta un botón? ¿Una sustancia? ¿Qué hace para que se limpia? Solo, yo no hago nada. Es autolimpiante. Incluso la ventaja que tiene es que cuando se me gastan, los uso para limpiar el auto. ¡Ay, Montes! Porque son autolimpiantes. ¡Lorena! ¡Aganlo! ¡Ay, no creer! ¿Dónde firmo? Esa es otra. Te compras todo con el calzoncillo marrón y se termina el proyecto. ¡Basta! Bueno, yo no puedo creer las cosas que dicen, la verdad. Yo las tengo que decir, porque, lógicamente, porque si no estaría, claro, soy la voz del pueblo, incluso estaría faltando la libertad de expresión, podría ir preso. Lo que faltaba. ¿Qué faltó? Complicación inesperada del COVID. ¡Ay, qué maldita no es! ¡A vos! Montes, no traigas malas noticias. No, eso es terrible. ¿Otra más? Complicaciones nuevas del COVID. ¿En qué sentido? Adultos mayores con erecciones de hasta cuatro horas. ¿Con qué? ¡Ay! Sí. A los viejitos. ¡Qué pobre! ¡Qué pobre! Ellos están festejando por 18 de junio. ¡No! ¡No digas locura! ¡No! Una publicación documenta que hay dos casos ocurridos en Estados Unidos y otro en Francia. Sí. Así que si tenés este síntoma, imaginate, una erección de cuatro horas. Está bueno porque te sirve para el aislamiento social, la distancia social. ¡Ay! Por lo menos en mi caso, no sé, en el caso tuyo que... ¡Claro! ¿Eh? ¡Claro! Otra cosa, no precisan bastón. ¡Ay! Y este... Y ahora, claro, ahora entiendo por qué están vacunando solo hasta los 59 años. ¿Por qué? Y porque nosotros, este... ¡Lógico! Y a los adultos mayores, si les está pasando eso, imaginate. Pero... ¡Ay no! A un viejito, un viejito dice que le pasó y festejaba como loco. Y dice, contento. Le decía a la señora vieja, al fin te voy a poder dar la vacuna yo, le decía. ¡No! Era vacunador. ¡Claro! ¡Bendito el COVID! ¿No vas a preguntar? Bueno. ¿No vas a preguntar nada vos? ¿O no vas a preguntar nada vos? ¡O no vas a preguntar nada vos! ¡Hoy pasa! ¿La delena le pasó? ¿A usted una vez lo vacunaron? No hablo de mi vida privada. Bueno, señoras y señores, nos vemos en un rato. Seguimos disfrutando de la mañana y este día de miércoles, ¡Maravilloso! ¡Ah! ¡Poneme la música! ¡Poneme la música! ¡Que me ponenteo ahí! ¡Qué tremendo! Son postas las noticias.